Bien, muy buenos días para todos. Gracias por estar conectados en esta sesión informativa con Pintu, que tiene algunas ofertas de inglés en Reino Unido, una en Estados Unidos. Vamos a hablar de estas opciones que tienen en estos países y el porcentaje de descuento que aplica para este caso es el 30% en el valor del curso si hacen su proceso a través de Colfuturo. Les recuerdo entonces que para Colfuturo hay cuatro convocatorias en el año, en los meses de enero, abril, julio y septiembre. La próxima de abril estará abierta entre el 6 y el 19 de abril. Lo único que deben hacer para aplicar es entrar a la página de Colfuturo en la sección del programa de idiomas. Va a estar habilitado el formulario de inscripción para que lo diligencien y realicen el pago de los 100 mil pesos iniciales. Para conocer más sobre el proceso que deben llevar con nosotros, tenemos charlas informativas dos veces al mes. La próxima es este sábado 12 de marzo a las 11 de la mañana y se pueden conectar a través de la página web de Colfuturo. Ahí va a estar el link en el home cuando ingresen para acceder al evento. Así que, ahora sí, Lina, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar. Como lo mencionaba Laura, mi nombre es Lina Martínez. Yo trabajo con un grupo de universidades en Reino Unido y en Estados Unidos. Y en esta oportunidad lo que vengo es a mostrarles cuáles son esas universidades que en este caso tienen un convenio particular con Colfuturo en el cual los estudiantes automáticamente adquieren un 30% de descuento sobre el valor de la matrícula. ¿Listo? Entonces, solamente para aclarar, porque sé que a veces se crea esta confusión de si esto es el programa de crédito, beca, Colfuturo y esto, son dos cosas por separado. ¿Listo? El beneficio que se obtiene para estos programas de inglés en estas universidades es un descuento del 30%, ¿ok? No es el programa de crédito, beca. Y adicional, ustedes tienen todo el apoyo de nosotros como institución durante su proceso de aplicación, proceso de visado, hasta que llegan a la universidad. Y en la universidad también tienen apoyo de nuestro staff para lo que necesiten, ¿vale? Arrancamos con Reino Unido. Reino Unido, este es el mapa de todas las universidades con las que tenemos convenio, pero con las que tenemos este descuento en particular son la Universidad de Stirling, que queda en Stirling, en Escocia. Queen's University Belfast, que queda en Belfast, en el norte de Irlanda. La Universidad de East India, que queda en Norwich. Y City University of London, que queda en Londres. Listo. Este es un video rápido sobre Londres específicamente. Sé que es el destino o como la referencia que generalmente tenemos de Reino Unido, entonces es para mostrarles particularmente los alrededores de donde son las clases del programa de inglés de City University of London. Y City University of London. Y City University of London. ¿Qué programas o qué cursos de inglés ofrecemos en estas universidades? Nosotros ofrecemos un curso de inglés que se llama Academic English. ¿Listo? Se maneja por términos, esos términos o términos. Esos términos son de 10 a 11 semanas. ¿Vale? Y ustedes deciden si pueden tomar, si quieren tomar un term, dos terms, tres terms y hasta cuatro terms. Estaríamos hablando aproximadamente de dos meses y medio, tres meses aproximado en cada term. ¿Listo? Entonces, básicamente, ustedes me dicen, Lira, quiero tomar seis meses, que serían dos terms, o quiero irme un año completo y tomar los cuatro terms. Es un enfoque que es bastante académico. ¿A qué voy con esto? Que si de pronto ustedes lo están haciendo con miras, que quieren hacer una maestría en el exterior, no únicamente en UK, sino que quieren mejorar ese inglés a nivel académico para hacer una maestría, o también incluso para nivel profesional, lo pueden hacer con este programa. ¿Cuál es la intensidad horaria? Son 30 horas durante la semana, de las cuales son 25 horas de clases como tal, y son cinco horas con un tutor. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes se puedan reunir con este tutor y puedan ir viendo cómo van sus avances, qué les hace falta. De pronto, si quieren mejorar algo en específico, esta será la persona indicada para guiarlos en ese algo específico. Por ejemplo, quiero mejorar mi presentation skills, quiero aprender a presentarme mejor, porque me he dado cuenta que, por lo menos, si quiero presentar una entrevista en inglés, siento que no estoy preparado para presentar una entrevista en inglés. Entonces, en ese caso, podrían decirle al tutor, como, mira, yo quisiera que me ayudes en esta parte, o cómo hago para desarrollar esto. Entonces, ese tutor los puede guiar un poco más. ¿Listo? Los salones, los salones generalmente son de 16 estudiantes máximo. Entonces, digamos, eso es una ventaja, porque a pesar de que reino en el tema de, en el tema de, digamos, de las restricciones de COVID y demás, ya se están asistiendo a todas las clases presenciales sin ningún problema. Aún en algunas ciudades se mantiene el tema del aforo, de cuántas personas pueden estar en algún lugar y todo esto. Entonces, digamos, la ventaja de estos cursos es que, al ser grupos pequeños, no hay ningún inconveniente. ¿Vale? ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes puedan aplicar a este programa de academic English? El primero es tener un mínimo de 16 años. Y como es un programa de inglés ya académico, se pide que tengan un mínimo equivalente a un IELTS de 4. Eso viene siendo, chicos, para que me entiendan un poco, perdón, viene siendo equivalente a un B1 aproximadamente. ¿Listo? ¿Y cuáles son las fechas de inicio? Porque sé que también preguntan eso. Las fechas de inicio que tenemos, ahorita tenemos en abril, que bueno, que ya se cerró. Y las próximas son en junio, en septiembre, en octubre, y ya sería el próximo año en enero. ¿Vale? Una pregunta que generalmente me hacen es si son presenciales o son virtuales. Ya a partir de junio, ahorita digamos las de abril, únicamente las tenemos presencial en la Universidad de Sterling en Escocia. Ya ahorita a partir de junio, todas las universidades ya están abiertas a recibir estudiantes de Academic English para los programas de Academic English. ¿Ok? Entonces ya de aquí en adelante, todo es presencial. Otro video súper, súper corto sobre la Universidad de Sterling. Aquí de hecho en particular ya tenemos un estudiante que está allá, que llegó hace poco y le ha ido súper, súper bien. Y ahorita tenemos una chica que va a viajar para abril. Uno de los grandes cosas de nuestro nuevo edificio es que estamos muy muy en el corazón de la Universidad de Sterling campus. Así que realmente ayuda a nuestros estudiantes y su integración a ser parte de la Universidad de Sterling desde el día uno. El nuevo edificio centro tiene 10 enseñanzas de enseñanzas y un teatro de lectura que seats 108 estudiantes. Tiene mucho espacio social para los estudiantes, lo que es genial. El espacio de la Universidad de Sterling y el LRC es muy inclusivo. Hay un montón de áreas que los estudiantes pueden acceder. Y con el diseño de moderno, es muy, muy bien. Estaría para la Universidad de Córdoba y es menos de los estudiantes de la Universidad Ustedes conoz2 al desempeño. Estaría un montón de estudiantes. Le hacieron de la Universidad de Sterling. Lo que es el centro de excelencia de sportes en Scotland. Esa de los mejoresどres de especialidades de la Universidad de Córdoba. Muchas de las que son al superiador. Y tenemos los mejores deportes en la Universidad de Córdia. Y tenemos uno de los mejores deportes de estudiantes en el permettro de tener nada de estudiantes de la Universidad de Córdoba. El centro ayuda a los estudiantes que se sienten en toda la universidad haciendo una presencia fresca para los estudiantes donde pueden venir a ver todas las sociedades y las asociaciones que la universidad tiene. Es muy agradable ver esa interacción entre los estudiantes de la Universidad de Stirling y la comunidad de campus en el centro de la Universidad de Stirling y es un nivel de energía y excitement así que es un lugar muy agradable para venir a estudiar su primer año en la Universidad de Stirling. El director del programa es súper, súper amable y de hecho él siempre está abierto para citas si ustedes quieren contactarlo directamente, él me dice Lina, si me quiere contactar directo me pueden escribir. Entonces es muy chévere porque les da a ustedes esa confianza para poder empezar este viaje así tengan un nivel de inglés que es un poco bajo y que a nivel conversacional a veces nos cuesta también un poquito de trabajo. Listo, esta era la situación para noviembre 2021, lo que puedo decir sobre el tema de COVID en UK es que básicamente Reino Unido ya está viviendo como esta nueva normalidad que de hecho ya estamos viviendo en todo lado no se exige tapabocas en sitios abiertos, de hecho hay muy pocas ciudades que ya exigen los tapabocas en sitios cerrados dentro de las universidades sí todavía se está exigiendo pero digamos si ustedes salen a un pub o a un restaurante no lo están, puede que no se lo exijan ni nada, ya es como depende de cada persona la tasa de vacunación es bastante alta en Reino Unido entonces eso también ayuda muchísimo, ha ayudado muchísimo con el tema de la pandemia y pues a nivel de cómo ingresar al país, la verdad es que el país de hecho estuvo cerrado solamente como ese primer año que fue tan complejo, pero Reino Unido siempre después de eso siempre ha estado abierto a los estudiantes de hecho creo que es uno de los pocos que siguió emitiendo visas de estudiantes a pesar de la pandemia entonces ahorita también estamos igual. ¿Listo? Visas, porque a veces a mí me preguntan, ok, ¿cómo es la visa? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué requisitos necesito? Importante, hay dos tipos de visa, ¿Listo? Y siempre va a depender, o sea, aquí ya la situación depende con cuál quieren viajar teniendo en cuenta la descripción de cada uno, ok Si nos vamos a requisitos, por ejemplo, la Visitor Visa que es conocida como la Short Term Visa también ¿Qué es lo que va a pedir de requisito? Va a pedir la carta de aceptación de la universidad, que eso se lo enviamos nosotros les va a pedir un certificado bancario con cierta cantidad de dinero en él pero no es de que tiene que tener un mínimo exacto ni nada simplemente yo les digo como, mira, aproximadamente tienes que tener tanto en tu cuenta ya, para de contar y se puede tomar desde un mes hasta once meses ¿Cuáles de pronto son las razones por las cuales los chicos de pronto tal vez prefieren irse con la Astero en Visa y no con la Visitor Visa? Primero, porque no pueden renovar su visa en Reino Unido y segundo, porque no pueden trabajar mientras están estudiando Lo de la no renovación en Reino Unido es de pronto para aquellos chicos que quieren hacer por ejemplo, una maestría si ustedes se van con una Visitor Visa o con una Short Visa y digamos, ustedes después del Academic English o durante el Academic English aplican una maestría, son aceptados y demás para poder ingresar a esa maestría o a esa parte del tema del ISAD tienen que aplicar con la Student Visa y ese proceso solo lo pueden hacer desde donde son nacionales o sea, desde Colombia entonces les tocaría regresarse acá en cambio que la Student Visa, que es el plan B sí se puede renovar la visa desde Reino Unido y les da el permiso durante el Academic English de trabajar 10 horas a la semana ¿Cuáles son los requisitos? deben tener un certificado de inglés específico entonces digamos, si se dan cuenta acá la Visitor Visa no les pide un certificado de inglés nosotros para el curso de inglés les vamos a pedir puede ser TOEFL, puede ser Cambridge bueno, hay varias opciones ¿vale? pero acá para Student Visa es un examen específico que es el ISU-KBI y tiene que tener un 4 que es lo que ya les había mencionado deben presentar los extractos bancarios con una suma mínima garantizada que yo les digo cuál va a ser también exacta y el curso, en este caso el curso debe ser mínimo de 6 meses entonces si alguno de ustedes está contemplando ir a estudiar a UK e ir con esta Visa el mínimo tiempo que deben tomar el curso es de 6 meses o sea, el de 2 terms y voy rapidito con Estados Unidos y abrimos a preguntas porque sé que tal vez tienen preguntas en Estados Unidos tenemos todos estos partners pero en donde está el convenio con ColFuturo directamente es en la Universidad de Oregon State que está ubicada en Corvallis en el estado de Oregon queda aproximadamente a una hora hora y media en carro viajando desde Portland que es donde está el aeropuerto internacional Hola, soy Ed Ray presidente de Oregon State University y estoy muy emocionado de saber que has sido admitido a Oregon State University y estoy en contacto a ustedes para bienvenirlos como nuestro nuevo miembro de la hibernación puedo decirles que todos los estudiantes y estudiantes aquí están muy emocionados de que nos acompañen en el fallo y todos estamos preparando lo mejor que podamos para asegurar que tu llegada aquí tu transición en y todo y todo Y no, perdón creo que hay ahí como una interferencia en tu internet no estamos viendo el video ¿no están viendo el video? te escucho pero no lo estamos viendo ah, ok no, entonces de pronto es mi internet listo bueno era el el presidente de Oregon entonces era como suele un poquito la universidad pero bueno aquí al igual que que en Reino Unido manejamos un curso de inglés académico dice online pero ya está nuevamente también presencial ok lo mismo dura 10 semanas es un enfoque académico 30 horas a la semana 25 clases 5 conductor clases de 16 estudiantes y algo que siempre se me olvida mencionar y que me parece también muy importante chicos es que ustedes van a tomar el curso en las universidades ¿listo? muchas veces piensan que es que es en un instituto fuera de la universidad etcétera no, o sea todos esos programas son en la universidad entonces eso a ustedes también no solamente les da la oportunidad de pues de aprender o de mejorar el idioma sino también de vivir esa experiencia universitaria en estos dos destinos ¿vale? el requisito los requisitos es tener mínimo 16 años y de hecho no hay un mínimo de inglés se aceptan estudiantes desde A1 a A2 se les hace un examen a su hora de llegada para saber cómo en qué salón ubicarlos en qué nivel ubicarlos y a partir de ahí se arranca y aquí es donde también trajo un papel extremadamente importante el tutor porque pues estamos recibiendo estudiantes desde A1 ¿listo? nuevamente la verdad es que Estados Unidos yo creo que ha sido de los que también ha estado bastante abierto especialmente Oregon Oregon fue uno de los primeros estados que inició con procesos de vacunación y que tuvo el 70% de su población vacunada en tiempo récord entonces es un buen estado para viajar además de que es uno de los estados más seguros que hay en Estados Unidos y a mí particularmente me parece una universidad muy, muy, muy hermosa es una universidad de aproximadamente 32.000 estudiantes entonces es una universidad bastante, bastante grande y es un campus y es un destino que les permite a ustedes hacer muchas actividades al aire libre ¿listo? esquiar acampar hacer paddling muchas, muchas opciones dependiendo de la época del año básicamente entonces si de pronto ustedes están buscando una universidad que sea que sea de ese estilo OSU es perfecta para ustedes y ya hablando como tal de los costos estos costos son estimados por el term ¿ok? por ese programa de 10 semanas ¿ok? acá por ejemplo bueno ya está el descuento del 30% incluido primero y segundo acá los de UK se los puse en dólares pero hay que tener en cuenta que son en pounds entonces lo que hice aquí fue como una conversión esta conversión está hecha hace aproximadamente dos días entonces es como un poquito aproximado a lo que está hoy en día la matrícula el valor de la matrícula el valor de la acomodación con comidas el seguro médico y los materiales ¿ok? estamos hablando de que estos serían los totales en cada una de estas universidades ¿listo? tienen que pagar algún fee por la aplicación no tienen que pagar fee por la aplicación absolutamente nada el proceso de aplicación es supremamente rápido y siempre se debe hacer un proceso que es primero contactar con el futuro pues a Laura en este caso ella les va a indicar los siguientes pasos ya cuando ya se abre la convocatoria ustedes se aplican y salen seleccionados ya ahí es donde entro yo a jugar un papel importante porque soy quien los apoya con la aplicación de la universidad que les vamos a pedir es el pasaporte bueno el pasaporte un formulario que yo se los estaré enviando se los estaría enviando y adicional a eso si tienen un certificado de inglés para ver en qué nivel están y listo y el proceso se puede tomar en Reino Unido se toma dos días hábiles en Estados Unidos toma cinco días hábiles listo entonces es un proceso que también es bastante rápido ay perdón y preguntas muchas gracias Lina si quieres te ayúdale las preguntas vale por favor por acá tenemos es requisito indispensable tener B1 para estudiar en Reino Unido para estos programas sí porque es el mínimo que pedimos para los academic English una persona que tiene un A2 ¿qué le recomendarías? te recomendaría mejor Estados Unidos vale aunque mira que muchas veces no sé si tienes el A2 certificado listo si lo tienes certificado ok porque ¿qué pasa? hay muchas veces que los chicos llegan con que tengo una A2 pero realmente cuando se hace otro cuando hacen otro examen por ejemplo el Duolingo sacan que no están en un A2 sino por ejemplo en un B1 entonces siempre es bueno verificar esa información ¿listo? perfecto Gustavo nos pregunta ¿la evaluación del nivel de inglés debe ser a través de un examen oficial como el IELTS o se puede homologar con otra certificación o hacen ustedes una evaluación si es a ver en Estados Unidos no te piden entonces pues solamente tenemos que mandar algo como para que ellos tengan una idea de qué nivel estás porque a tu llegada te van a hacer un examen entonces por Estados Unidos puede ser cualquiera Reino Unido va a depender del tipo de visa netamente o sea primero nosotros sí vamos a pedir certificado de inglés porque necesitamos ver que tengan el B1 ¿cierto? pero si ustedes viajan con la Visitor Visa puede ser cualquier certificado si viajan o si quieren viajar con la Student Visa en esa sí tiene que ser uno específico que es el IELTS y el IELTS y el IELTS y el IELTS ¿listo? Listo Ani pregunta ¿cuál es el monto aproximado de dinero que se debe tener para la Embajada? Para UK es una muy buena pregunta ellos generalmente manejan un estimado de que si es fuera de Londres deben tener por mes que van a vivir allá deben tener la cuenta 1023 pounds y si van a estudiar en Londres serían 1300 pounds entonces yo generalmente lo que hago es que si por ejemplo ustedes van a estudiar 6 meses ¿cierto? y se van a estudiar en Sterling por ejemplo en Escocia sería 1023 por 6 meses sería tener 6140 pounds en la cuenta bancaria Listo ¿dónde pueden tomar el examen si van a solicitar una student visa? El IELTS UKBI es con el British Council de hecho pero si lo van a hacer exijan que sea el UKBI academic porque muchas veces lo que hacen es que los orientan más hacia el IELTS académico que necesitamos es el que es UKBI ¿listo? pero es con el British Council directamente Ángela pregunta si la acomodación tiene que ser con la universidad No la acomodación a menos de que sea bueno es obligatoria si son menores de 18 si son mayores de 18 pueden vivir en cualquier parte siempre y cuando no les quede lejos de la universidad ¿ese requisito del B1 puede ser validado con un certificado del Colombo? Nuevamente si vas con la visita Orvisa no habría ningún problema Listo Marta me dice que su hijo no tiene todavía 18 años que los cumple en noviembre entonces quiero recordarles pues que el único requisito para ser parte del programa de idiomas es tener 18 años en el momento de aplicar a la convocatoria entonces si tu hijo cumple los 18 en noviembre tendría que aplicar a la siguiente convocatoria después de cumplirlos que sería la de enero del próximo año la extensión de Colfuturo sí efectivamente es la 123 generalmente es más fácil responderles por correo por acá en el chat les dejé el de idiomas arroba colfuturo punto org Ingrid pregunta cuántos term son en total dice que un term son 10 semanas y aparecen los costos por term pero cuántos serían en total para completar el programa completo siempre mira que es una muy buena pregunta de Ingrid siempre va a depender como del nivel en el que tú estás y que tanto quieres mejorar entonces por ejemplo si tú me dices yo quiero hacer una maestría yo sé que para que tú hagas una maestría en Reino Unido a ti te van a pedir un equivalente a un IELTS de 6.5 6.5 sí aproximadamente un 6.6.5 si tú en este momento presentas un examen y sacas un equivalente a un IELTS de 4 por ejemplo o a un IELTS si pongámosle de 4 nosotros tenemos estipulado que por cada term de Academic English en UK puedes mejorar un punto en el IELTS ¿listo? entonces en este caso como la idea es que mejores aproximadamente a 6.5 yo te recomendaría tomar el de 3 terms pero si por ejemplo tú tienes un nivel de inglés de un 5 o de un 5.5 por ejemplo que solamente te toca mejorar un punto en el IELTS yo ahí te recomendaría puedes tomar perfectamente solamente un term o si tú te sientes más segura tomando los dos no hay problema pero lo recomendado sería un term entonces siempre va a depender de eso de dónde están hoy en día y dónde quieren estar después del curso de inglés perfecto Gustavo pregunta si el seguro de la universidad en Oregon se puede gestionar con otra alternativa que tenga más favorable si se puede gestionar ahí lo que necesitaríamos sería la cobertura de ese seguro porque ¿qué pasa? muchas veces llegan con los seguros de las tarjetas de crédito por ejemplo que son los seguros internacionales pero acá es un seguro para estudiante internacional ¿listo? entonces tienen diferentes coberturas lo que se podría hacer en ese caso es que nos mandaran la cobertura del seguro que están planeando adquirir o el que ya tienen para nosotros mandarlo para yo mandarlo a la universidad y que ellos nos digan ok si se puede viajar con este o no se puede viajar con este porque no cubre esto, esto, esto y esto ¿vale? Perfecto bueno si alguien más tiene preguntas las puede ir poniendo en el chat quiero recordarles que para acceder a estos descuentos del 30% deben aplicar a una de las convocatorias de Colfuturo la próxima es del 6 al 19 de abril y para conocer mejor el programa de idiomas como tal los diferentes convenios el proceso que deben llevar con nosotros tenemos charlas informativas dos veces al mes la próxima este sábado 12 de marzo a las 11 de la mañana y se pueden unir desde la página web de Colfuturo en la sección eventos en vivo allí va a estar habilitado el link para la charla Diana me quiero ir en enero de 2023 ¿en qué fecha debo comenzar el proceso de inscripción? ¿a Colfuturo podrías aplicar hacia la convocatoria de julio para que tengas el tiempo suficiente de tramitar la visa? ¿más o menos cuánto se está demorando la visa Alina? en este momento se está demorando en Bogotá se demora 20 días aproximadamente 20 días a ver es un mes ok si aplicas en julio estaría perfecto para viajar en enero incluso podrías aplicar en la convocatoria de septiembre pero puede ser un poco justo el tiempo es mejor que compres el tiquete con suficiente anticipación para que salga más económico entonces está bien si aplicas a la convocatoria de julio en la página web de Colfuturo encuentran todas las fechas de todas las convocatorias y más información si lo requieren parece que no hay más preguntas así que Lina muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos por su participación gracias a todos gracias a Laura por el espacio y pues nada quedo pendiente si de pronto quieren escribir si tienen alguna duda adicional gracias buen día gracias gracias